IPA Superíndice 3 Tesis del Precio Racional. Esta IPA Superíndice 3 Tesis se relaciona con los precios de los activos financieros y sostiene que los precios reflejan el valor intranceco de los activos en el mercado. Implica que los precios de los activos se mueven en funcia Superíndice 3N de la informacia Superíndice 3N disponible y reflejan con precisia Superíndice 3N el valor subyacente de esos activos. Superíndice 3N el valor subyacente de los activos. Superíndice 3N el valor subyacente de los activos.